Acero, no escuché el aplauso Y a un cantante talento de esta Tierra Bendita A ver, Nacho, unas palabras Para tu hermoso público Mi gente, ¿cómo están? Bueno, feliz de estar acá porque además Por eso ustedes saben, yo también vengo de circo Mi familia tiene circo Y esto es algo muy bonito que llevamos En la sangre porque esto viene Generación tras generación, ahora me emociono mucho A ver la foto de tu padre ahí Y ellos siguen con esta generación Así que ¡Viva el circo! Un aplauso para el circo Bienvenido a Medellín, claro que sí Muchísimas gracias, bienvenido, esto es tu casa Claro que sí También queremos invitarlo Al circo Al circo Las Vegas que está aquí mismo En Medellín, ¿dónde está ubicado? Al lado de la estación La Estrella del Metro Ahí también estamos Claro que sí Un gran circo, un gran espectáculo Claro que sí Muchísimas gracias, mi buen Nacho Se te quiere, se te aprecia Se te admira Por último